Muy bien. ¿En lo afectivo? Joya, enamorada, enamorada y feliz. ¿Le dirías algo a varias artistas? ¿Hablaron y salieron a defender acaso en el momento que está atravesando de la infidelidad? ¿Le escribiste algo o qué podemos saber sobre eso? Espero que ella lo esté, hoy vi que escribió, y me alegra que lo esté atravesando de una manera tranquila y en paz en lo que se puede en este momento. Eso le delizas con ella. Todo me apoyo para ella, la verdad que es horrible pasar por una situación así, solo deseo que lo pueda transitar de la mejor manera, que tenga paz para ella y para su hija siempre. ¿Ten algún consejo? ¿Algún consejo? No sé, yo no sé quién para aconsejar, pero bueno, nada. Espero realmente que todo esto pase y, como dijo ella, lo primordial es la felicidad y la seguridad de la beba, así que espero que todo esté bien. Contale un poco a la gente porque quizás muchos no saben de este escándalo, pero es un escándalo internacional. Absolutamente. Mexicano, Miami, tiene que ver con un trío. En este caso, Nodal, Cristian Nodal, es una estrella mexicana. Él hace música ranchera, hace mariachi. Es un pibe que tiene una fortuna, según Forbes, que lo publicó. Más de 120 millones de pesos, de dólares, perdón, lo que ha hecho, pesos. Un atrevido. El tema es que aparecen muchas aristas. Porque, a ver, Nodal fue novio de Belinda. Belinda, otra estrella. Fue acusada por Belinda de... Ella es un amor. Es bravísima, Belinda. Tiene mucho carácter, como toda mexicana. Las mexicanas que son estrellas son todas bravas. Sí, son... Como debe ser, y sí, obvio. Aprendieron de la doña. El tema es que Belinda acusó a Nodal, lo acusó de violencia de género, lo acusó de maltrato psicológico. Se conocieron ellos trabajando en La Voz México. Belinda sospechaba que Nodal la engañaba con una chica, que se llama Ángela Aguilar. Ángela Aguilar es una... También, a ver, no tiene la estelaridad ni de Belinda, ni de Casu, ni de Nodal. Es un tipo animado, Ángela Aguilar. Sí, él es Ángela Aguilar. Es una chica que canta, le va muy bien, pero no tiene la estelaridad. El tema es que Ángela lo conoce a Nodal a los 14 años. Crea una colaboración, se hacen amigos. Belinda, cuando los ve, como Ángela le hablaba a Nodal, como se le insinuaba, dijo, a esto me engañan. ¿A los 14 años? No, un poco más adelante, pero digo, todo el vínculo, te estoy contando cómo nace la historia. Y se abre, Belinda. Bueno, se abre. Se separa de Belinda. Bueno, eso es un escándalo tremendo por esto de la violencia y demás. ¿Y qué dice Nodal? Nodal dice, mi sueño es ser padre joven. Yo tuve un mensaje divino, que yo tenía que ser padre a los 24 años. Amiga, salí de ahí. Hay gente que empieza a hablar con... Amiga, salí de ahí. Pánico. Ahí Belinda dice, Belinda cuenta en una entrevista sin nombrarlo, que a ella como que le habían obligado de alguna manera que sea madre y ella no quería. Como que le habían empujado. A partir de todo esto aparece Casu, que lo conoce a Nodal en un recital en México donde le invitan a Casu a cantar un tema a dúo con él. Casu se enamora y se pone de novia con Nodal. Queda embarazada de Inti. Queda embarazada y bueno, a ver, ahí aparece Ángela Aguilar de vuelta. Y este mensaje que estoy viendo ahora de Belinda dice, todo tarde o temprano todo cae por su propio peso. Esto fue después, esto fue ayer, que esto lo levantó Venga la Alegría, el programa de la mañana de México, que muy vivos porque lo borró. Venga la alegría, ¿eh? Sí. Venga la alegría. Dice, tarde o temprano todo cae por su propio peso, diciendo, bueno, a ver, todos saben que Nodal es un forro. Porque hace siempre lo mismo y además, bueno, por todo lo que le sufrirá a ella. Este mensaje fue ayer, a la mañana, después lo borró. Aparece Ángela Aguilar en toda esta novela. Casu, ¿qué pasó? Ustedes se enamoraron y después... Tienen la nena. Se enamoraron, a ver, formados de Inti. ¿A qué edad tenía finales este chico Nodal cuando nació la hija? No, no te sé. ¡Venticinca! No, no, no. Pero es muy joven Nodal. Pero la nena tiene meses, ¿no? Nueve meses. Ay, es una belleza. No se cumplió los 24. Nueve meses, pero cuando se separan, que se separan hace muy poco tiempo, a la semana aparece una foto de Ángela Aguilar y de Nodal en la revista Hola de Estados Unidos. Mirá, viste de 24 años. Mirá, quicinca. Pucho. Está hecho M, ¿eh? Sí. Parece de... Es que... Cuarenta años. ¡Venticinca! Con todos los quilombo, obvio. A ver... Y ahí oficializan el romance. Hace una semana, después de puesto, separado, hace días de Casu. ¿Por qué dicen que hace un mes? ¿Cuándo fue el Día del Padre en México? Era un mes, ponele. Me pregunta Pati Capoy. Y entonces, Casu le manda un mensaje, hola amor, con Inti te deseamos un feliz Día del Padre. No coincide las fechas, ¿entendés? No, y hay una producción de la separación de Casu y del nuevo romance de esta chica. De Ángela. Ahí hicieron un par de hilos ahí en X, donde muestran que cuando él dice que está separado con Casu, estaba vestido de una manera. Muestran unas fotos que está vestido de la misma manera con Ángela, que según dicen, salían de una producción de fotos cuando anunciaron que estaban en pareja. Es que Ángela siempre estuvo rondando en la vida, tanto con Belinda como con Casu. Decía que iba a ser la chica del nene. María Becerra está saliendo con el ex de Casu. ¿Sabías? Sí. Ajá. Todo por ahí queda. Porque sí, porque son músicos. Todos primos. Quiero saber qué nos decía, por favor, Casu, porque es un posteo muy fuerte. ¿Me lo lees, por favor, Berito? Oh, Liz, es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible ni la gente es por completo buena o mala en un ciento por ciento. Siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Ya qué bien, che. El tema es que ha pasado algo tremendo horrible porque la prensa mexicana lo que la acusó a Casu, a Julieta y a la familia de Casu de haber participado en un robo en la casa de Nodal en la Argentina. ¿Qué? Ah, pa. Por eso digo, también, a ver, por eso Casu hace este posteo. Claro. Porque le robaron a la casa de Nodal y de Casu acá en Argentina y todos señalaban en México a la familia de Casu. Como que habían sido parte de ese robo. Los mexicanos siempre cuidan al suyo, ¿viste? Los mexicanos siempre cuidan al compatriota. Y aparte hacen lo que no les gusta que le hagan a ellos. Claro. Porque ellos los discriminaron durante décadas. Los americanos los han discriminado, los han humillado, los han puesto en los peores papeles y ellos hacen eso con los demás latinoamericanos. ¿Qué es lo que más me sorprende a mí? Y tuvo que salir Nodal aclarar que esto no era así. El tema es que habló Nodal. ¿Querés verlo, Flor? Por favor, porque esto dijo. Hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme en andar inventando historias por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto. Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, nosotros somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida. Lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. Y bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente, a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia. Quiero agradecer a todas las personas que se ponen felices por mí, por lo que me está pasando. Estoy disfrutando de ustedes en los shows, disfrutando mi carrera, disfrutando la vida, mi parte como padre, mi parte como pareja hoy. Y muchas gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho. Bueno, te lo escucho bastante sensato. A mí lo único que me importa, mientras cumpla con la criatura, con su hija y que le dé todo y más. Lo que pasa es que es muy desprolijo. Igual tiene una capacidad de amar, chicos, porque la verdad que es el amor de mi vida. Bueno, porque esta chica Ángela Aguilar lo que dijo en su momento es que esto es un vínculo que empezó hace muchísimo tiempo y que siguió a través de los años y que nunca se encontraron. Igual eso les dura lo que... Por eso. Son los de los cuatro, cinco meses, siete meses y después, como saben que tienen todo al alcance. Y también salieron a decir que Casu le había sido infiel a él. Le habían puesto otro nombre, dijeron... Claro, ¿quién lo dijo? En México. Bueno, ensuciando la... ¿Vamos a empezar a hablar de ustedes? ¿Qué? 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 Pobre pibe, la verdad que me da mucha pena. ¿Él? Sí. No te dé pena él, Tauro, ella te tiene que... Acuérdense lo que le digo, ese alma habla. Si la Tauro lo dice... Está buscando mucho amor. Este hombre no está bien. Lo que parezca es que se hizo meme, fue muy bueno porque ahí encontraron, analizando, buscando fotos viejas, hay una foto donde está él con Casu embarazada y la Ángela. Ángela le pone abajo, fan de esta relación. ¡No! Le puso... ¡No! ¡Mira! ¡Muyuta, yo! ¡Ah! En las redes empezaron a hacer un hilo muy divertido en Twitter donde ponían, no sé, Wanda con Maxi López y abajo hacían el... ¡Icardi! ¡Fan de esta relación! ¡Icardi! ¿Vos sabés que yo me la encontré en México? Así de miles. Sí, no, no, pero igual es... Mirá lo que es eso. Es muy maravilloso. Este fue el beso del recital. Yo me la encontré en México a Ángela y Ángela me decía quiero ir a la Argentina me decía ahora tenés las fronteras cerradas Ángela. Ah, vos la viste. Porque yo estuve en México con ella. Igual, ¿qué les pasa a estas mujeres? ¿Cómo agarran estos tipos así que... Pero le creen. ¿Qué se hace? Pero 7 millones de dólares tiene Marcos. No, pero no es por eso. Pero mirále el pantalón. Máquitos, mirále. Mirá, Casu hoy en día está mal la plata. Públicamente... Yo creo que petizo, ojo, ¿eh? No, pero sé lo que pasa hasta ahora. ¿Cómo te hacen que dar públicamente? La verdad está bueno. Él es una estrella. Emocionalmente... Porque tal vez acá no lo dimensionamos esto. Sí, ¿qué tiene que ver que es una estrella? Pero esas cosas se usa y te tira. Bueno. Ahí pasó lo que pasó. ¿Qué les pasa a estas mujeres? Es un Cristian Castro en potencia. No, es que crees. Ah, la uve, crees. Sí, claro. Sí, sí. ¿Crees? Sí, claro. Por eso. Pero mirá con el amor que él la mira a ella. Mirá, mirá, mirá. Y porque son tipo Don Juan Tenorio son así. Mirá, mirá, mirá. Con esos ojos que... Mirá como la mira. Es como el mexicano como Cristian Castro. Mirá como la mira. Ya vamos a tener. Listo. No, ¿qué dices? Chicos, las ojeras de él. Está... No, ese tatuaje. Tanta tinta. Qué lindo. Tanta tinta, no, no, no. Pero bueno, no importa. Dos años con Kazoo fueron. Fueron dos años con Kazoo y con Belinda un poquito más. Igual, ¿por qué necesidad de tatuarse tanto? Bueno. Bueno, me gusta. Sí, chicos, pero es mucho. Si ustedes supieran el significado de un tatuaje... ¿Qué? Hola, decilo. No lo voy a decir a la gente. Decirlo. Hola. ¿Qué me decías? No te amenazas, te digo. Ay, Dios, la puso. El tema es que él siempre hace quedar mal a las mujeres después. Estás en el 7. Deuda. Entonces,